Hola, buenos días. Desde Establecimiento Santa Clara, Riachos, Formosa. Bueno, acá les presento a un padrillo que todavía no tiene dos años. Se llama El Quequén. Realmente no lo muestro mucho porque está solo. Porque, bueno, por la edad que tiene, no puede estar con el padrillo de la manada, ni puede estar con el otro padrillo que tenemos prestado, ¿no? Que ahora ese padrillo está en manada y el otro está en otro potrero. No pueden estar juntos porque seguramente como es más chico, lo van a castigar. Así que, de hecho, ahí no sé si alcanzan a ver. Hay una pequeña matadura acá que le hizo el otro padrillo. ¿Sí? Le hizo el otro padrillo a través del alambrado. Bueno, como les decía, muy poco lo he difundido a este padrillo. Es un caballo que me gusta muchísimo. Su madre se llamaba Cambaehiguera. y su padre, bueno, el padre es del Palle Viracho, nuestro padrillo. ¿Por qué me gusta? Y bueno, tiene algunas cosas que este padrillo, en primer lugar, me gusta mucho el pelo. Pero entiendo por cómo era la madre y cómo es el padre, va a ser un caballo lindo y de una alzada importante. Por supuesto que en el criollo o en ningún caballo se puede decir nada hasta que ya no... En particular el criollo se define prácticamente cómo va a ser a los siete años, digamos. así que como verán, miren, miren la mansedumbre que tiene este caballo. Así que no puedo decir cómo va a ser, pero si hereda la alzada de su madre va a estar muy lindo. Tal vez le falta un poquito de costilla, que eso se lo tendría que dar el padre, que es bien costilludo. Su cogote es un poco pesado, pero es propio de los padrillos, ¿no? No tiene que tener tan liviano. Más allá que hoy se busca que no sean tan pesados de cogote, pero bueno, este en particular es... Tiene un cogote importante, falta atuzar, todavía no lo hemos atuzado, hay que rebajarlo un poco. Tiene el otro problemita que es bastante parado de garrones, propio de la alzada que va a tener seguramente y que tenía su madre, pero yo lo que me gusta es primero la mansedumbre que tiene, el pelo que me encanta, su flequillo, así que bueno, lo han venido a ver varias personas para comprarlo, pero bueno, siempre en la evaluación entra el tema del precio, que es normal y la gente muchas veces no quiere pagar lo que realmente vale y lo que vale no es solamente el precio, sino lo que costó llegar a esta edad, ¿no? así que bueno, he decidido porque más padrillos no puedo tener, he decidido castrarlo y dejarlo para mí, va a ser el primer padrillo que, el primer castrado que voy a tener y es un regalo que me hago yo porque me gusta, este caballo me gusta y bueno, no lo quiero dejar entero porque vuelvo a repetir, tener un padrillo o otro padrillo más es bastante complicado en la época que no están en servicio, no pueden estar juntos porque se pelean, así que tenemos que tener en cuenta eso y tantos potreos no tenemos, así que lo vamos a castrar y me lo voy a dejar para mí, aunque quen, el año que viene, si os quiero, a fines de este año ya vamos a empezar con, a poner la calcha y seguramente los primeros meses del año que viene lo vamos a montar, la idea mía es nunca montar un caballo antes de los tres años, así que vamos a esperarlo, le vamos a dar tiempo pero ya la mansedumbre la tiene, le tenemos que poner calcha, empezar a manejar un poquito desde abajo la boca, con bocado y bueno, y preparamelo para mí, hacerlo para mí, como me dijo un amigo, hacete este caballo para vos, así que bueno, esa es mi decisión pero se los quería compartir para que lo vean, este va a ser mi montado, les mando un saludo muy grande de Establecimiento Santa Clara, Riacho G.E. Formosa, de Establecimiento Santa Clara, de Establecimiento Santa Clara y